Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 19 de agosto de 2024. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizará 40.676 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 40.855, 41.050 y la zona de 41.200 puntos máximos el día 31 de julio. La baja 40.415 y 40.215 puntos con dos líneas de tendencia, una principal que pasa lejos del nivel actual, otra secundaria mucho más acelerada de vertical que pasa cerca del precio de finalización del día viernes con indicadores que apuntan al alza, pero con un nivel de sobrecompra extremo que sugiere una caída del selectivo durante las próximas horas, por lo menos hasta buscar esta línea de tendencia principal, tal cual podría iniciar un nuevo ciclo alcista. En tanto, el estándar Ampour 500 cotiza a 5.556 puntos con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas y objetivos en 5.600, 5.635 y los máximos de julio en 5.668 puntos. A la baja 5.497, 5.454 puntos con esta línea de tendencia alcista que pasa en las primeras velas del lunes por 5.525 puntos. Los indicadores también apuntan al alza con una fuerte señal de los cidadores estocásticos 533 con una sobrecompra muy marcada del 76% de demanda y con momento que mantiene una marcada aceleración alcista, todo en conjunto anticipa ganancias adicionales pero limitadas porque esta sobrecompra implica una baja del índice durante las próximas sesiones. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 19.514 puntos con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas y objetivos en 19.770 y 19.960 puntos. A la baja 19.345, 19.075 y 18.855 puntos con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, con un nivel de sobrecompra por ahora moderado 71% y con momento que acelera en buena forma, por lo cual podríamos esperar todavía un movimiento favorable al índice en las próximas horas que vaya a cubrir este gap que había dejado entre el día 23 y 24 de julio, que no cubrió justamente en 19.770 puntos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.